¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña! Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo al sol, vamos a tumbar la caña, al sol del guiro y el tambor tubé. ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña! ¡Levántate mamá y ne! ¡Que ya viene la mañana! Dame mi dulce café, que yo voy a tumbar la caña. ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña que varito! ¡Tumba la caña que varito! ¡Que quiero cumbanchar! Ay, tumba la caña, jibarito, y vamos a gozar Ay, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la Ay, tumba la caña, jibarito, y quiero que un panchar Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayoral Ay, tumba la caña, jibarito, tumba la Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayoral Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayoral Ay, tumba la caña, jibarito, y vamos a gozar Tumba la caña, jibarito, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayoral Ay, tumba la caña, jibarito, tumba la, tumba la, tumba la Tumba la caña, jibarito, tumba la Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayoral Ay, tumba la caña, jibarito, tumba la Gracias por ver el video.